¡Aguanta como quiera, aunque siga la carrera, a mi serán de su manera! ¡Aguanta, que va buena, que va bien vieja! ¡Aguanta, que va bien vieja! ¡La gran guerra, y como chépeza, a que la cosa me saca buena! ¡Aguanta, que va bien vieja! 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 ¡Y ahí está! ¡Ready! ¡Fuera, que va bien vieja! ¡Vamos!